Revelamos un secreto mejor guardado de los dibujantes, como dibujar una mano. Los dedos y el dorso, la palma de la mano, tienen más o menos el mismo tamaño. Por eso sabemos que le tenemos que dedicar el mismo espacio en el dibujo. Las falanges y las puntas de los dedos forman alcos, así que los trasladamos al dibujo. El pulgar surge de forma recta de la palma de la mano. Añadimos los dedos y ya tenemos una mano dibujada. Bueno, este está dibujado rápido, si le dedicas más tiempo puedes hacerla mejor. Si aplicamos la teoría de perspectiva sobre los planos que hemos dibujado ahora, pues podemos dibujar la mano en diferentes perspectivas. Dibujamos los arcos, dibujamos los dedos, dibujamos el pulgar y añadimos los detalles para entender bien el dibujo. Con unos detalles se entiende mejor el dibujo. Y ahora vamos a ver cómo dibujar unas posturas un poquito más complicadas, porque la mano tiene más articulaciones que el resto del cuerpo. Es decir, se dobla por más siglos. Y por eso, cuando quiero dibujar una postura más complicada, lo ideal es dibujar esos churritos como si fueran las falanges y luego colocar otro churro al lado para mostrar que es el pulgar. Igual, esto pues con tiempo y esmero, sobre este esquema se dibuja una mano bien. El próximo día, ¿cómo hacer que un caballo parezca un caballo? El próximo día, ¿cómo hacer que un caballo parezca un caballo parezca?